Yo decidí por el dibujo y la pintura con elementos solventes al agua. En cuanto a mi técnica, mi técnica un poquito como yo, más bien me formé de manera autodidacta, digamos, aprendí todo lo que sea la pintura al óleo, dibujo, acuarela, escultura, todo. Yo tuve un rechazo así de lo que es la pintura al óleo por su calidad de tiempo, de secado y todas esas cosas.